Bienvenidos a Twitter al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo os traigo la tier list actualizada de los mejores personajes del juego donde bueno pues en esta tier list hemos añadido al cooler legend límite, hemos también añadido al goku super saiyan y también hemos subido de tier ese bardos que ahora tiene platinos, hay bastantes cambios en la tier, con la llegada de cooler el meta ha cambiado bastante ya lo habéis visto en el vídeo de mejores equipos que si no lo has visto pues chequealo y míratelo antes de nada pues deja tu like fachero, deja tu suscripción y activa la campana para que te avise de todos los vídeos y estés al tanto de todo lo que sucede en el leyes y ahora sí vamos con esa tier list y ahora sí vamos con la tier list ya sabéis que es una tier list enfocada en bueno enfocada en muchas cosas en el personaje en qué tan poderoso es, también enfocada en el meta y también enfocada en que yo los ultras cuento que están a una estrellita roja, cuento que los leyes límites están a 7 y cuento que bueno que los personajes normales tipo tapión están a 7 estrellas normales, los que tienen Zenkai también leyes límites a 7 estrellas normales y los que tienen Zenkai antiguos cuento que están full roja como te digo y esto me gusta explicarlo siempre y decirlo siempre en todas las tier list depende de a cuántas estrellas pusiéramos los personajes la tier list sería de una manera o sería de otra vale porque al final si estuvieran full roja sería otra cosa de todas maneras esta tier list te digo que aunque todos estuvieran full roja más o menos sería así la tier no no la cambiaría demasiado vale pero bueno en cualquier caso como mejor personaje yo sigo manteniendo al super bellito ultra creo que el personaje lo sigue siendo vale lo sigue siendo al final es amarillo y está en un meta de personajes rojos como el cooler los androides y el ultra instinto dominado pero este personaje recordemos que se quita la desventaja de colos con su carta verde vale y si muere un personaje de tu equipo y tú tiras el ulti el ulti no tiene desventaja de color con lo cual es un personaje que se puede llegar a defender aunque sea amarillo se puede llegar a defender de cooler de los androides o del ultra instinto con lo cual pues ahí se sigue manteniendo el primero el a tier z plus en mi opinión creo que en próximo en cuanto saquen dos o tres elefes más y un ultra más este super bellito ya no será el mejor pero bueno de momento aquí se mantiene yo creo que en el ley en festival ya habrá que bajarlo como segundo mejor personaje he puesto a cooler yo creo que a día de hoy un cooler full roja sinceramente te va a molestar más que los androides sinceramente o que el ultra instinto dominado o que super saiyan 3 o que gueta vale por lo menos en daño si 100% va a hacer más daño cooler vale y full rojas te tiraría un extra y te impediría el cambio te puede tirar un especial muy deletearte un personaje incluso tirarte tres extra y seguido y hacerte polvo no en cualquier caso cooler está hiper mega bro que ha cambiado bastante el meta ya lo habéis visto que ahora hay muchísima gente usando lo es y muchísima gente usando el equipo de sagafrón de móvil con lo cual hay que ponerlo sí o sí aquí de hecho hicimos una votación por cuál piensas que es el mejor personaje del juego y ganó súper bellito ultra con un creo que 40 41 por ciento y en segundo lugar que no me acuerdo el porcentaje ganó cooler y con bastante diferencia respecto a los androides y el ultra instinto así que este es su lugar en tercer lugar pongo los androides porque al final si los tuviéramos full rojas con las mecánicas guarras que tiene y también puede ser con la mecánica guarras que tiene el 17 que con su carta verde se da anti cover la 18 también se puede dar anti cover la 18 con la carta verde este te quita el banish cuando sale el 17 y te robó una bola de dragón se van curando tienen un dropeo de cartas casi infinito te pueden tirar un montón de cartas seguidas todos conocemos el poder del androide y qué tan poderosos son así que evidentemente se siguen manteniendo si yo diría que el tercero sí sin duda seguidamente por el ultra instinto que realmente es bastante poderoso con su única couch si sabes usarla casi casi puedes derribar a cualquiera diría yo a que hubiera quedado podría derribar a cualquiera sigue siendo muy 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 bueno ya se está a siete estrellitas ya se está viendo un poquito chiquito en el meta pero realmente si estuviera full roja que todo esto ahora mismo estoy contando que estuvieran full roja por ciento de 15 me salté las normas pero no más bueno pues este pues este personaje evidentemente sigue muy broken lo mantenemos en la z plus en el cuarto lugar vale no considero que necesite un platino ahora mismo no y al super saiyan 3 tampoco que hay mucha gente que me lo pregunta no todavía no que se lo saquen a otro lf que realmente lo necesitas más pasamos al super saiyan 3 evidentemente tiene anti cover cada vez que sale dos veces y eso es muy bueno para el meta actual en el que estamos así que evidentemente aquí tiene que estar sí que no tiene mucha defensa pero como digo muchas veces no es un personaje para defenderse es un personaje pues al fin y al cabo para hacer daño así que pues lo ponemos en este lugar no y con un su único gauch al fin y al cabo puedes quitarle el banis a rival no en resumen si la rellena y tu recargarte el banis y eso te puede hacer gran partida en conclusión uno de los mejores lf del juego sin ningún tipo de duda pasamos al super gogeta ultra que ya está rozando la tier z está está en el limbo está ahora mismo hay que me que me caigo aquí pero estoy aquí me caigo aquí pero estoy aquí bueno lo vamos a seguir manteniendo la tier z plus pero te digo que como salga un lf tipo un lf más tipo cooler tipo los androides el ultra instinto o super saiyan track como salga alguno más a esta altura como estos de fuerte el gogeta va para la z vale le queda muy poquito tiempo porque realmente a una roja dos rojas no es la gran cosa yo lo tengo una estrellita roja y no tiene defensa y tampoco mucho ataque realmente ya si no lo tiene full rojas no sirve así que la tier list pues queda la tier list z la z plus queda aquí vamos a ver la tier z sigo manteniendo sigo manteniendo a trunks el primero no lo podríamos ponerlo así ni incluso pero bueno estoy más cómodo si está aquí vale porque lo que hace gogeta full roja no te lo hace este señor aunque este señor es anti anti meta realmente porque la hace counter a loe y es muy interesante el personaje ahora mismo lo voy a mantener aquí vale vamos a ver lo que es lo que va sucediendo en los próximos meses yo creo que aquí está bien tiene doble ulti con el ulti se restaura el banis eso es muy bueno y como te digo este le tira un ulti a cualquier freezer y lo explota así que está bien bueno tapión lo he subido bastante porque es un personaje hazo ya habéis visto que en los directos incluso que hemos estado jugando mucho con él aguanta incluso combo del ultra instinto como aguanta combo de los androides media no estás loco bueno depende de las estrellas que tengas a tapión depende de las estrellas que estén en los androides o el ultra instinto pero un ultra instinto a 7 que te ataque a un tapión en roja el tapión aguanta vale no no le tira dos estrellas el ultra instinto y lo mata el cooler sí pero este personaje es el support y digamos que es la piedra angular de muchísimos equipos vale tanto de saga from the movie hay gente que lo lleva el loe hay gente que lo lleva con los androides y el ultra instinto incluso hay gente que lleva tapión súper bellito y súper gogueta en futuro también con androides y el cel vale es un personaje que se usa en un millón de equipos así que por utilidad y lo bueno que es lo que tanquea lo que te cura te da más hace que todos tus personajes hagan más daño si te tiran el racing puede meter a tapión y salvarlo es muy bueno vale así que lo pongo ahí seguidamente por golden freezer está hiper mega bro que este personaje ahora es lo que se está usando un montón si le pudiéramos meterse en que hay ability del golden freezer antiguo sería lo suyo vale que está también está jugando bastante con él así que lo he subido también bastante considero que es más útil que todos los demás que hay en la tier z si lo tiene full roja muchísimo más útil que los demás seguidamente por bardo mira eso bueno le han sacado platino y tengo que decir como anécdota que me lo encontré en el meta siete estrellas imagino que llevaba su platino y la verdad que se quedó solo y como se quita la de ventaja de color el ultra instinto dominado a dos rojas yo lo tengo dos rojas y no podía con bardo realmente bastante fuerte ahora con su platino date cuenta que en su platino le han dado un 40 por ciento más de daño 35 por ciento más de estrellas ataque y 35 por ciento más de blast attack eso está hiper mega broken vale así que sí o sí tiene que estar aquí seguidamente por más y ni bellito blue que están balanceado realmente son fuertes considero que es mejor más y en que el bellito blue vale así que lo vamos a dejar ahí perfecte le sigo manteniéndolo también bastante arriba es un personaje que si lo tienes en roja explota explota personaje y es muy buen compañero de los androides así que lo sigo manteniendo aquí freezer azul revival este personaje es imprescindible en lo es prácticamente y está muy chetado ya muy molesto así que también lo mantengo y lo he subido más en la tierra seguimos con wish que también es un pasa algo como con tapión vale pasa algo parecido que también se usa bastante se usa mucho con los androides y el ultra instinto vale ese triángulo que también te da más daño tiene también anti cover es muy bueno pasamos al giren full power que bueno como tiene su platino realmente el personaje con su platina es muy fuerte y sí que últimamente me lo estoy encontrando bastante más así que pues lo he subido en la tierra he bajado bastante a vegeta realmente yo lo tengo full roja y lo otro día juego un poco con él y la verdad que sí que se ha quedado un poquito atrás para lo que hay en el meta que sí que es muy bueno con su mecánica que tira un combo de straight y te tira el ulti te encierra y te mata un personaje estamos de acuerdo sigue siendo muy broken sigue siendo muy bueno pero pero ya se queda atrás en daño y se queda atrás incluso en defensa así que por eso lo he bajado ese es el motivo luego seguimos con super bellito ultra que evidentemente también lo he bajado bastante realmente si no lo tiene full roja ni lo podría llegar a usar en el meta se queda muy chiquito y probablemente siga bajando su zenkay salió bastante balanceado seguidamente por los blue boys que si no lo tiene en rojas con doble bench no se explotan ya bien el goku blue kayoken ultra tiene muchos problemas en el meta es amarillo no se quita la ventaja de color si se quita la de ventaja de color estaría más arriba pero como no se la quita pues ahí abajo gohan morado que sí que si lo tienen en estrellas rojas pues se puede llegar a usar en un saga front de movie aunque no es la mejor opción así que ahí lo dejo creo que a su lugar mecha freezer está bastante roto ya sabéis lo que se está usando un montón trunks ese trunks azul si se está usando muchísimo ese trunks vale en un equipo con el nuevo trunks leyes límite este y también pues en un equipo de futuro con los androides androides trunks y este trunks el mono sí que a mi pesar habría que bajarlo lo voy a bajar porque ya el mono realmente no nos lo encontramos demasiado en el en el meta vale la verdad incluso voy a poner este freezer aquí porque se usa muchísimo más el loe ya te digo si te fijas la primera franja de la doble s pues son loe 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 bueno tres loe xd bueno el lo bajo el mono habría que bajarlo porque ya realmente entiende tanto el mono no lo encontramos ya muy poquito en el meta incluso goku black en goku black a buena estrella roja sería mejor vale y el bujan en roja está también fuerte y bueno el nuevo goku super saiyan la verdad que aunque aunque hay que está bastante bien está bastante decente y con su bonus y tal yo sinceramente lo pondría aquí la primera línea de la doble es estando full roja usable vale no hiper mega broken pero usable y luego ya pues la tier list ya es un poco que están todos más o menos ya la mayoría de los que quedan son personajes que ya no se usan mucho no te lo suele encontrar demasiado por el juego y si te lo encuentran muy poquito vale zamasu kit bu y broly kit bu y broly sí que tienen un platino pero tienen bajo mi punto de vista tienen un platino bastante nerfeado vale se quedan un poquito atrás en el meta sinceramente pero bueno si los tuvieran rojas sí que se pueden usar zamasu igual en rojas totalmente usable y bueno por aquí que más tenemos bill sí que me lo encuentro más de vez en cuando me lo encuentro la gente se lo ponen en gott y habría que subir un poquito vale y bueno ya todos estos cel también me lo suelo encontrar de vez en cuando vale en un equipo con los androides y el super 13 y el black rose y el super 13 y el black rose no que le dan senkai ability doble con doble senkai ability es usable entre comillas y bueno pues aquí algunos senkai que están balanceados pero usables que son estos tres que si te los puede llegar a encontrar zamasu asistente rose que está bastante fuerte todavía bardos que simplemente está aquí pues meramente porque si vas a jugar con supersaya necesitas a bardos si no estaría ya en la tier ese y bueno gohan manco que necesitaría un platino sinceramente se ha quedado bastante atrás de hecho incluso me parece mejor el mono sinceramente es que es complicado hacer una tier list es complicado lo que ama unigas malos que están bien están están fuertes se pueden llegar a usar en un equipo de androides full androides se pueden usar perfectamente con los androides y ten vale gokuso pesar en cuatro aunque tenga su platino bastante balanceado su platino y que no lo tengo yo a cuatro roja y no sirve te lo digo yo chile de triste full power meramente son bench se podrían llegar a usar en batalla si no tienes otra cosa y aquí hay muchos personajes free to play que si no tienes otras opciones pues se pueden llegar a usar vale y aquí algunos que bueno son molestos y medios se podrían llegar a usar tipo este vegeta que hace de support bergamo y super up que se quedan así igual este vegeta que no está mal que salió en el aniversario como ultra free to play omega que es el mejor estos dos de bench se llevan un montón ahora mismo super gogueta ultra y este goku que están bastante gente luego aquí ya pues la tierra ese no he cambiado nada sinceramente porque considero que está todo exactamente igual no veo la necesidad de cambiarla aquí se va a quedar están mister satán por la parálisis este kit book que paraliza y bueno se podría llegar a usar aquí están los cuatro lf que no tienen platino si tuvieran platino mínimo subirían a tier doble ese pero no lo tienen y luego ya pues todos estos en que antiguos que ya simplemente se usan deben vale y aquí hay algunos en que hay que en su día estaba muy broken vale ya hay alguno aquí que se llevan de bench los ultras y algunos parking que no están nada mal que se podrían llegar a usar a unas malas no para jugadores que empiecen a jugar y los tengan unas malas pues podrían llegar a usarlo y luego tenemos la tierra vale que la tierra pues ya son personajes que tienen son senkai que son simplemente se llevan de bench vale no no se usan en batalla por eso los he puesto aquí vale ahora por ejemplo se está usando mucho el grassayama pero ya te digo en batalla no simplemente pues por senkai ability y ya está y bueno pues la tier B pues sigue igual aquí si hay algunos strings destacables bueno también hay algunos strings destacables en la S y ya todos estos son algunos que tienen senkai antiguo que no valen para nada vale y en la tier F que no se ve pero es una F pues todos estos necesitan necesitan senkai vale o sea conforme les vayan haciendo senkai pues los iremos subiendo de tier por ejemplo el último ha sido el Goku Super Saiyan y ahora mismo está aquí seguramente ahora porque tiene un bono y tal y se puede llegar a usar y es bueno pero luego seguramente pues bajará pero por lo menos tiene su momento en la tier pues lo de la tier F pasa igual no como sugerencia me gustaría y estaría interesante si quisieran chetar más aloe pues podrían sacarle el Senkai al Golden Freezer verde el antiguo que está por aquí no lo veo porque hay tantos personajes que ya no lo veo pero estaría muy interesante también te digo que el próximo Senkai en teoría sería el Lore Slagh vale sería este que ya depende lo que le añadan y que tan bueno lo hagan pues subirá de tier no puede que suba a la tier S o puede que suba a la doble F normalmente salen ahora mismo los últimos que han ido saliendo han subido a la doble S así que o sea lo han hecho un poquito mejor como este Gohan Ultimate y el Gohan del futuro vale y hay algunos que como se usan un montón de bench y aún amadas se podrían usar en batalla pues por eso los pongo en la doble S que no así que bueno yo creo que también lo más relevante de esta tier es la Z plus la Z y luego la S ya más o menos es un más o menos hay alguno que podría podríamos subirle un perdaño por arriba un perdaño por abajo pero bueno así queda la tier list espero que os haya gustado el vídeo dejármelo en los comentarios que subiríais que bajaríais de esta tier list si te ha gustado el vídeo deja tu like fachero deja tu suscripción y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Legend hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro ayudaría bastante y aparecería aquí mencionada en todos los vídeos directos tendría la insignia especial en los comentarios y los emojis fachero fachero para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de fusiones un saludo partito Joel Ulloa, Yehel Daniel Sánchez, Luis Fernando Madrid, Dani Rodríguez Sacedo, Manuel Rodríguez, Fabiano Tom Ruiz, Lin Mijer, Mijer y Salter y un saludo para los miembros de Ultra Ego, un saludo para Diego Benguet, Jokercerius, Magic y Mataperro y un saludo para los miembros de Modo Bestia, un saludo para Cristian Pepo, Emilex, Mord, Kevin Develes, Sanz, Luis Carlos, El Capo 20 y Rubén James pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecido